Desde hace dos semanas ya sabemos quiénes son los nominados a los premios Oscar. Sin embargo, ¿cuáles son las películas que tienen mayores posibilidades para ganar? Y con esto me refiero al mayor número de nominaciones. Mank lidera las nominaciones con 10 nominaciones, una película de David Fincher y una producción de Netflix. Esta película tiene muchas posibilidades de ganar. Sería la primera vez que Netflix gana un Oscar por Mejor Película. Sin embargo, está por verse porque viene sonando muy fuerte en Nomaland. Chloe Sajo, quien ya arrasó previamente con nominaciones. Y Sound of Metal, que podría ser la revelación de este año. Hay otras películas que tienen 6 nominaciones también. El Juicio de los Siete, The Father, Minari, Judas and the Black Messiahs. Que también tienen muy buena realización y podrían perfilarse como ganadoras de algunos premios. Bueno, no sé si ya las viste todas. Falta de ver The Father, que todavía no se estrena en México. La cual tiene muy buenas actuaciones a dos actores ya ganadores del premio Oscar. Y este guión ha sido una adaptación de teatro que también ha sido muy premiada. Entonces, está por verse qué va a pasar en esta entrega de los Oscars. Soy Jimena Ladú y si te gustó mi videocolumna, te invito a comentar y a compartir.